La unión, solidaridad y esperanza La presencia de todos ustedes y la de los nuevos leoneses aquí reunidos es prueba viva de una sociedad que ha comenzado a movilizarse y a organizarse La mejor colaboración pasa por el aliento y desarrollo de nuestras capacidades locales La inclusión de más personas y más ciudadanos en proyectos que ya están sucediendo Intervención comunitaria para reestructurar el tejido social Incidencia en la educación, apoyo legal y psicológico a personas afectadas por la violencia Esfuerzos de información y reflexión, apertura artística con perspectiva crítica Documentación e investigación de casos relacionados con la violencia entre otras Y a la vez, seguir exigiendo transparencia y rendición de cuentas con todos los niveles de gobierno Más y mejor educación pública Inversión en empleos dignos Hoy, compañeras y compañeros caravaneros Los ciudadanos de Nuevo León les dan la más cordial bienvenida Una hoja de hierbas también de Walt Whitman Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas En que una hormiga es perfecta y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos En que la rana es una obra maestra, digna de los señalados En que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso En que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza las máquinas En que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera todas las estatuas Y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a seis trillones de infieles Mi hijo se llama Julio Alberto Josué López Alonso Y vino de vacaciones Y aquí saliendo de la presa en la boca Se desapareció con estos otros muchachos de aquí de Monterrey Y yo lo que quiero pedirle a todos ustedes si saben de algo Por favor que me puedan ayudar a localizarlo porque no los hemos encontrado Y los invito a que por favor alcen la voz Y ya no nos callemos lo que está pasando Y vengo hoy aquí a hablar por mi esposo y por mis hijos Ellos evidentemente no pueden estar aquí hoy porque están desaparecidos Esa noche me fui a la cama sin saber que sería la última vez que sabría de mis hijos Y las siguientes hasta hoy no he sabido nada de ellos Yo no sé si están vivos, si comen, si están bien Es frustrante ver la falta de voluntad e incompetencia de las autoridades Es frustrante ver el desinterés por la investigación Todo se pasa en la pelotita y nadie quiere saber nada Es frustrante acudir cada semana al Ministerio Público A aportar información y ser ignoradas No solo por los... Me he sentido ignorada por la autoridad Sino también por la sociedad misma Y me voy a ver cómo criminalizan a las víctimas Pensando que merecen su suerte Lo peor que podemos hacer es no hacer nada Hagamos algo Digamos aquí estoy como madre por nuestros hijos Aquí estamos Y busco a mi hijo Mario Jorge Tobán Martínez Policía de San Nicolás de los Garza Como decía hace un momento mi compañera El ser policía Dice la sociedad que por eso se lo llevaron Pero yo les garantizo Con la frente bien en alto Que mi hijo es muy honrado Todo para adelante, nada para atrás Para atrás ni para agarrar impulso Y no me voy a quedar atrás Seguiré en la lucha hasta que Dios me dé fuerza para seguir buscando a mi niño Dios los bendiga El año del 2007 fue especialmente cruento para la policía de Santa Catarina Empezó en el año Empezó el año con la desaparición del comandante Y le siguieron cinco compañeros más incluidos José René José René era el sostén de la familia La que más te quiere Nunca va a bajar la guardia hasta saber algo de ti Gracias Mi hijo desapareció Lo detuvieron y lo desapareció la policía regia el día 25 de febrero del 2009 Hasta la fecha no hemos sabido En las mesas de trabajo con cinismo Nos preguntaban ¿Tienen algún indicio? Espérame, tú debes investigarlo yo Yo vengo a que tú me digas si tienes alguna razón de mi hijo Pero no trabajan Te vamos a seguir buscando hijo No nos van a cansar las autoridades No sé cómo le haga Pero aquí vamos a estar siempre Las autoridades no nos están protegiendo Estos desgraciados son La delincuencia organizada Yo los acuso Son la delincuencia organizada Cuando él estaba diciéndome eso Yo nomás escuché a Andrés que dijo Dale Braulio, dale Y ya no volví a saber de mi hijo Buenas noches Soy Irma Leticia Hidalgo Y este es mi hijo Que desde hace ya casi cinco meses Nada más en foto lo puedo ver Sufrimos un ataque En la casa Por una banda Nos robaron todo Dos automóviles también Pero lo que más me duele Que me hayan robado Es a mi hijo Se lo llevaron Él es En ese día tenía 18 años Hoy debe tener 19 Él es estudiante De la Facultad de Filosofía y Letras De la Universidad Autónoma de Nuevo León Él vivíamos conmigo Nada más Mis dos hijos y yo Hemos con mucho miedo Acudido a las autoridades Las cuales No tienen nada Seguimos investigando Nosotros mismos Por nuestras propias Propia cuenta Ellos igual que sí Que los demás Nada más les preguntan Que qué es lo que tenemos Nosotros Les vengo en esta ocasión Con mucho miedo Pero con mucha esperanza Espero en Dios Poder encontrar a mi hijo Gracias Buenas noches Yo soy el papá De Gabriela Pineda La chica que murió En psicología Porque la gente Piensa que nunca Le va a tocar Y el día que te toque Volteas Y no hay nadie Que te acompañe Yo le pido Desde esta plaza pública Al pueblo de México A todo México Que ya basta Que digamos Un ya basta Grande Que las autoridades Tengan la inteligencia De entender Cómo Atacar al crimen Tenemos una policía Que se dedicó A robar borrachos A agarrar dinero De donde hubiera Y ahorita No saben Combatir a la delincuencia Nuestro hijo Salió como cualquier día laboral A las 5.30 de la mañana Sin imaginarse Que 15 minutos más tarde Estuviera siendo acribillado Y masacrado Cobardemente Por un grupo De fuerzas especiales Al servicio Del gobierno Del estado De Nuevo León Aproximadamente A las 7.30 Llegaron a mi casa Un grupo de servidores Públicos Que se identificaron Como agentes ministeriales Con la dolorosa Información De que de acuerdo A las pertenencias Que encontraron Nuestro hijo Había fallecido En un enfrentamiento Con las fuerzas especiales Que repelían Una agresión Y que debería Acudir al anfiteatro A reconocer su cuerpo Se manejaron Muchas hipótesis Que mi hijo Había disparado Que fue un fuego Cruzado Que tenía un arma Etcétera Etcétera Hasta el acto De defunción Fue falseada Ocultando los balazos Que a quemarropa Le propinaron Sobre su cara El día 19 El procurador De Nuevo León Licenciado Darían de la Garza Tuvo que salir A los medios Para dejar claro Que los primeros Peritajes Arrojaban Que mi hijo Nunca disparó Y que todos Los disparos Más de 40 Por cierto Habían sido De afuera Hacia adentro Poco a poco Ante mi insistencia Y las pruebas Periciales Fue saliendo La verdad No hubo ningún Fuego cruzado Ni seguían A ningún Carro Mazna Como argumentaban Las fuerzas Castrenses Destacadas Como apoyo A la policía Estatal Vaya apoyo No No hubo ningún Fuego cruzado Fueron sobre él A una orden De un capitán Segundo De infantería De nombre Reinaldo Camacho Que ahora Ni aparece Como protagonista Más de 15 Disparos De armas De grueso Calibre Vieron en el cuerpo De mi hijo Pero no contentos Con su barbarie Todavía ya Masacrado Tuvieron la sangre Fría Como cualquier Sicario común De propinarle Cuatro balazos En la cara Para luego Sembrarle un arma Y casquillos Percutidos En el intento De disfrazar Su fechoría Soy Olga Reyes Salazar Y vengo De Ciudad Juárez Muchos A lo mejor Ya conocen El caso De la familia Reyes Nos han asesinado A seis De mi familia En el 2009 Asesinaron A mi sobrino Julio César Reyes En el 2010 Asesinan A mi hermana Josefina Reyes En el mismo 2010 Asesinan A mi hermano Rubén Reyes En el 2011 Fueron Encerrados Víctimas De desaparición Forzada Se los llevaron A mi hermano Elía Reyes Salazar Y a mi hermana María Magdalena Reyes Salazar Y a mi cuñada María Luisa Ornelas Después A los 18 días Nos los entrega Nos los entregan Muy lastimados Los asesinaron Los enterraron Y los sacaron De donde los habían Enterrado Y nos los entregaron A un lado De la carretera Del Valle de Juárez No estás sola 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 Por eso ahora Decidimos unirnos A esta lucha A esta lucha Que ya no es mía Es lucha De todo México Todo México Debe de estar aquí Apoyándonos Y siguiendo Y siguiendo Esta caravana De una O de otra Forma No tenemos Ni entendemos La noción Más elemental De comunidad Somos Ignorantes Insensibles Y no somos Capaces De ver a otros Como seres humanos Somos Pobres Esta ignorancia Y esta pobreza Nos han traído Hasta aquí ¿Hay alguna otra Forma De hacer equipo? ¿Hay alguna otra Solución Distinta Al amor? 538 Y 540 Exijo Me lo devuelvan Porque estamos Hasta la madre Por tanta injusticia Por tanta corrupción Por tanta mentira Por tanto dolor Como han dicho Aquí todas las compañeras Que van a seguir Luchando Y espero Y espero Que sigan luchando Para ver si acabamos Con esa plaga Tremenda Que es la desaparición Forzada de personas Nada de levantones La constitución Dice que el ejército Solo puede salir A las calles En casos De desastres naturales Para auxiliar A la población civil O en casos De la inminencia De la llegada De un ejército De otro país De un ejército Extranjero A molestar Al pueblo de México A hacernos daño Bueno Buenas noches Monterrey Gracias Gracias por Por el amor Que nace del dolor Y que nos tiene unidos En esta plaza Y nos lleva Camino De Ciudad Juárez A firmar Un pacto ciudadano Que tiene seis puntos Uno de ellos Es Esta demanda Al gobierno Federal Y a las Fuerzas de la justicia Llamadas Fuerzas de la justicia Para que se esclarezcan Y se dé justicia Cada uno De estos Crímenes Que se visibilicen Las víctimas Y que se les indemnice A quienes son Inocentes Y se les restituya Su dignidad Están aquí Las víctimas Los invitamos A ir a la Procuraduría Todos con ellas A la Procuraduría Y al Estado Cuando termine el evento Llegamos la última canción La canción Que nos va A cerrar este evento Invitamos a todos A ir junto con las víctimas A la Procuraduría A exigirle al Procurador Plazos para resolver Los dramas De estas víctimas Y la justicia Que claman sus muertos Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que la tierra no me sea indiferente 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 Y a la Procuraduría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!